Solo tú entiendes mi pasión hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar en mi piel dormida Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Ya te quería